...que me acaban de llamar desde Acción contra el Hambre para decirme que hay un monstruo invisible que ataca a 149 millones de niñas y niñas menores de 5 años en el mundo. Ese monstruo es el hambre y la desnutrición, y suele llegar a través de conflictos como las guerras y los desastres de origen natural. Esto está relacionado con el cambio climático, ya lo sabéis, y ahora se calcula que la crisis del COVID podría duplicar el hambre y crónica en el mundo. Y vaya, tengo una tensión que me ha subido aquí por pecho, y he dicho, voy a llamarles. Que vosotros diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo para que Leo Harlen llame personalmente a mi clase? Pues es muy fácil. Me han dicho que la chavalería es la clave de todo esto, y que podéis ayudar, y mucho, a vencer a este monstruo. Estad atentos a lo que os van a contar ahora, que tenemos que ponernos las pilas. Y os necesitamos.